Entonces dijimos, el pie atrás, 45 grados hacia el frente, el pie adelante, lémente hacia adentro, pero la rodilla cae sobre el talón. Hanzhi dice que para que sea correcto, por ejemplo, esto es corto, no me da más el ancho del límite, pero esto debería quedar paralelo al piso para que el Senkuzanzhi sea correcto. Acá está malo. Lo peor es, no tanto que sea más corto, pero que nunca esté, fíjense que el talón está más adelante en mi rodilla, eso no sirve. Ahí yo estoy atrapado en la posición, no puedo salir rápidamente en ninguna dirección. Ahí sí, porque yo me pongo fácilmente hacia adelante si no tengo el sillón, si es más corto lo mismo. Nunca debe estar el talón por detrás de la línea de la rodilla. Tampoco, cuando están en la posición, debe estar la cadera de costado, la cadera de costado me da inestabilidad, hace que los dedos ya no sirvan. Si los dedos hacen fuerza, me caigo para el lateral. Entonces, mi cadera hace fuerza para adelante, mi talón apoya mis dedos hacia atrás y de los pies atrás están haciendo fuerza. Esta pierna cae sobre el talón. Cuando quiero avanzar tan solo, levanto el pie atrás sin impulso. Después de los kukutsu dachi, van todas las posiciones. Estamos aquí. Los dos pies de frente se ponen heisokudachi. Abro 45-1. Flexiono el pie que quedó de frente. Esto se llama inu asidachi. Inu asidachi, la postura de perro. Ahora, un pie adelante. Neko asidachi. Fíjense, estamos acá. Inu asidachi. Si, una flexión, pero estoy con los pies en la línea. Avanzo el pie. Abro 45-1. Bien a 45-1. Bajo. Neko asidachi. Un pie más. Kokutsu dachi. Si, pasemos hacia este lado. Inu asidachi. Inu asidachi. Un poco más abierto. Neko asidachi. Inu asidachi. Inu asidachi. Inu asidachi. Inu asidachi. Inu asidachi. Recuerden que la concordancia en la postura, en el ancho de la postura, como decíamos, tengo tres pies de distancia para formar un kokutsu. Si giro el pie, pivote sobre el metatarso adelante, y quedo mirando de costado, hago un sanchin. Y para saber si es correcto el sanchin, recuerden, abro la punta del pie. Bajo lentamente. Y tengo que dar a un puño de distancia el talón de la rodilla del pie de atrás. Mantengo ahí la posición. Ahí volvió. Bien. Después tenemos desde el musubidachi, con los talones juntos en la punta del pie separadas. Flexiona la pierna de frente. Sí. Está delante de la línea. Está delante de la línea. No está pegado ahí, como suro, pero tampoco está así. Está delante. La rodilla tiene que estar a la altura del cinto. Saki ashidachi. Saki ashidachi. Y kokutsu dachi, cuando el teizoku, no sé cómo decirlo en español, el arco del pie está tocando la parte de adentro de la pierna. No sobre la rodilla. Más arriba. Tiene que estar haciendo fuerza ahí. Quedó ahí descuidado. Bueno, está bien. Pensé que se había colgado alguno. Habíamos mandado. Pensad. Entonces, el pie, recuerden, arriba de la línea de la rodilla. No se apoyen sobre la rodilla porque presionan la rodilla. Esto no es conveniente. Si hace presión en la rodilla, no es sano. Por encima, ¿sí? Por encima, apoyan el arco del pie, el teizoku, en la cara interna de la rodilla. Y eso es suro asidachi, ¿eh? Kensei surasidachi, ¿sí? Surasidachi es la postura. Esto es la guardia kensei. Muchas veces relacionan y piensan que la postura surasidachi es esta. No. Así lo hacemos en catá. Pero surasidachi es simplemente la posición de las piernas. ¿Eh? Por eso cuando decimos, por ejemplo, sanchin, sanchin no gamay. No es la conjunción. Gamay es la guardia. Sanchin y guardia. Sanchin y guardia, ¿eh? Sanchin yian guardia. Sanchin y invas macaroni, sken y whaura, sanchin y mama. Sanchin mas la guardia. En este caso, surasidachi es solamente la posición de las piernas. ¿Cómo es? ¿Eh? Muchas veces hacen esto ahí. Está mal, ¿eh? Cuando se paran y hacen esto está mal. El surasidachi es con el pie en contacto, no apoyado, ¿eh? en contacto con mi pierna de base. Yo hago acá, por ejemplo, estoy en el Tienso de Yon, estoy acá, ¿sí? Toca, ¿eh? Y de ahí sale para patear. No es desde acá, esto está mal, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos de nuevo con todas las posiciones, a ver si los dos pies paralelos, en un Heiko Dachi, avanza un pie, no es Sanchi, ¿eh? Porque los dos pies miran de frente y hay más flexión hacia el frente, ¿sí? A ver, estoy acá, hago esto, ¿eh? El peso cae sobre la pierna adelante, hay flexión en la pierna adelante y la detrás casi extendida. Moro Asirachi, Moro Asirachi. Si es un poco más largo, es Han Sen Kutsadachi, Medios Sen Kutsadachi, ¿sí? Como les digo siempre, por esa razón es que ustedes modifican un paso en la distancia de una técnica y ya está mal, porque en realidad no es que es la técnica que yo pido un poco más corta, es otra postura, ¿sí? Cada postura tiene un momento preciso y es fundamental entrenar y lograr el dominio de todas, porque eso es lo que les va a dar a ustedes, control en un comité. No va a haber un punto en donde ustedes no tengan estabilidad. A veces uno quiere cobrarse en Sánchez, el otro me empuja, caigo y yo ya no sé cómo pararme, porque no llego a pararme en un Sánchez. No, hay otra postura para eso. Ustedes tienen que lograr la transición entre una postura y otra con la mayor naturalidad posible. Para eso necesitan poder pararse firmemente en todas ellas. Entonces, heisokudachi, pie juntos, pararme juntos, rodillas flexionadas, musubidachi, heikodachi, ancho de hombros. Recuerden que acá puedo tocar los talones, pero ahora no los toco, solamente abro, cierro un poquito los talones, fudodachi, fudodachi. El otro nombre que recibe es sotohachijidachi. Hay varios, tiene varios nombres a veces por una cuestión de uso, por ejemplo, fudodachi, postura natural, una postura relajada, es una postura en la que ustedes se pararían en la terapéutica. Normalmente se van a decir, pero eso no es común. El peso está repartido entre ambos pies, no están los pies paralelos, sino que están levemente hacia afuera. Es fudodachi, la postura natural. El nombre es la postura sotohachijidachi. Heikodachi, que era lo que estábamos diciendo hoy, es yohidachi también. ¿Por qué? Pues es la que voy a hacer al terminar yohidachi. Entonces se la llama postura de atención, yohidachi. Pero es heikodachi, postura equilibrio. Bien. De ahí, levemente, los talones hacia afuera. Uchi hachijidachi. Uchi hachijidachi. Abro todo lo posible la punta de los pies, abro los talones y los pongo paralelos. Bajo todo lo posible, caigo con la cadera hacia adelante, eh, abriendo rodillas. Kibadachi. Pies hacia afuera. Shikodachi. Abro el talón. Zenkutsu dachi. ¿Se entiende? De frente tenemos, eh, para ir al sanchin, recuerden, junto a la punta del pie. Avanza y queda justo donde termina el otro pie. Abro, manteniendo el peso hacia adelante. Sanchindachi. Estoy acá. Cuando vea la posición. Junto. Avanzo. Estoy con el peso al frente. Abro la posición a sanchin. Estoy cayendo de frente. El peso cae de frente. Sanchin dachi. Si los dos pies miran de frente, pero el peso sigue hacia adelante, es moro o asidachi. Si la posición es más larga, hanzenkutsu dachi. Vamos ahora con las dos que nos quedan, que serían, saji asidachi, eh, la base en flexión, me pongo ahí de costado para que se vea, saji asidachi y suro o asidachi. En el suro, tienen que hacer fuerza con el teguizu, eh, armando teguizu. El pie hacia arriba está armando teguizu, está tocando mi pierna, pero me da libertad para moverla fácilmente. Si se apoya, cuando tengan que bater, van a tener que hacer fuerza. Entonces la patada va a ser torpe. Muchas veces se ve, están acá y hacen, toman envión para la patada. Eso porque estaban descansando la posición, dándole equilibrio por la fuerza que yo ejerzo con el talón sobre la pierna que está de base. Y eso está mal. Yo tengo que mantener el equilibrio, pero la pierna tiene que moverse fácilmente en cualquier dirección, eh. Si, es la pierna mantiene la posición, la otra se recoge y toca. Suro asidachi. ¿Si? Bien. De posturas estamos bien. ¿Qué sería importante para terminar? Cada postura, recuerden que tiene su guardia. Es por convención. Para no hacer la postura sin guardia alguna, cuando me piden que haga una postura, si no me dicen, por ejemplo, voy a ser ino geico, ¿no? Trabajo de movimiento, de desplazamiento. Si no me dicen una cosa determinada, una guardia determinada o la guardia que se usa por convención. O sea, que está establecido que se va a usar para esa postura. Entonces, en el tutsu dachi, recuerden, este brazo extendido, cubre, gedambarai. Cuando voy a trabajar con ambas manos o piernas, morote gedambarai. ¿Recuerden? Dos puños de distancia entre el puño y el muslo. ¿Si? Si me paro mucho y la postura es corta, no bajo más la mano, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene que estar a la altura del cinto para que sea efectivo el gedambarai. Lo que tiene es que yo debería ser el zengutsu más bajo. Bien. Entonces, en kibadachi y zengutsu dachi, que son posturas largas, la guardia egedambarai. En este caso, morote egedambarai. En el caso de kokutsu dachi, me dicen miguyashi kokutsu dachi, porque la pierna que se aporta el texto es la que le da el nombre, avanza kokutsu dachi, shuto mobashuke o shuto no gamae. Entonces, kokutsu dachi, shuto no gamae. Nos queda sanchin. En sanchindachi se va a trabajar con uchiuke o morote chudan uchiuke. Si voy a trabajar con ambas manos o con una sola. En el idogeiko, ahora normalmente dicen que vamos en el idogeiko, sanchindachi, shuto no gamae, pam, bloquean ahí. Cuando hacemos kihon trabajamos ambas juntas por una cuestión de aplicación. Si ustedes ahí están aplicando una llave. Es para practicar. Simplemente por eso. Por eso hacerse el morote. Eso estamos. Me había quedado pendiente. Algo más que me habían preguntado ustedes. Bueno. Me había olvidado. Ya se los voy contestando a medida que vayan hablando. Especialmente tienen que lograr el balance en la posición, mantener la posición bien baja. Está bueno trabajar lo que es fuerza isométrica. Cuando ustedes, por ejemplo, están haciendo fuerza con ambas piernas al mismo tiempo. En la misma dirección, haciendo fuerza para mantener. Los músculos están haciendo fuerza en todas las direcciones para mantenerse. Lo mismo que la fuerza isométrica estática, que es cuando ustedes mantienen la posición. Una fuerza cuando ustedes trabajan en velocidad, potencia, todo lo demás. Y otra fuerza diferente es la fuerza para mantener una posición. En el sanchi kata, que hacemos el otro día. Yo tengo que mantener una fuerza combinada entre lo que es la fuerza dinámica y la isométrica estática. Que es cuando ustedes mantienen la posición. Es fundamental. Ustedes están en un combate con alguien que maneja el balance. Lo que sería un judoka, una persona que haga jiu-jitsu. Y el otro va a esperar que ustedes relajen un brazo. O que pierdan equilibrio de alguna manera. Para poder desequilibrarlos. Si ustedes hacen una fuerza en alguna dirección, no van a poder leerlo. Y ustedes eso lo tienen que evitar. Para eso tienen que entrenar la fuerza isométrica estática. ¿Eh? Lograr poder contener una posición mucho tiempo. En el quijón, ustedes están en la posición. Están haciendo fuerza. Hay juego para un lado y para el otro. Pero están manteniendo la posición y están haciendo fuerza siempre. No es que está relajado. Esto hay que evitarlo. Por ejemplo, ahí me duele. Por ejemplo, yo tengo problemas de rodillas. Entonces, si yo lo relajaron, me saco la rodilla del lugar. ¿Eh? Pues ya está dañada la rodilla. Ustedes se las va lesionando el tiempo. ¿Eh? Lo que a mí me lastima en un solo movimiento, ustedes los van a romper con más tiempo. Pero los van a romper igual. Entonces, siempre hay fuerza. ¿Eh? Siempre hay fuerza. Los músculos están tensos. Manteniendo la posición. Hay rotación de cadera y hombros para volver al mismo lugar. Pero siempre haciendo fuerza con los músculos. Es fundamental que ustedes aprendan a trabajar todos los tipos de fuerza. ¿Eh? Por eso es que quisiera que trabajen las diferentes posiciones. Antes, en cada examen tomábamos todas las posiciones. Deberíamos, tal vez, volver a tomarlas. Porque es como que queda... Que la única posición es Kumite Dachi, Sengutsu Dachi, Kibadachi. Y no son ninguna más. Y realmente, para poder velear, ustedes tienen que poder pararse en cualquier posición. Controlar todas las posiciones. Y saber que tienen una forma de caer en una posición sin quedar mal parados. Porque es donde ustedes se paran en una posición que no sabían. O sea, en una distancia que no saben manejar. Que el otro domina la situación. Si ustedes ya han golpeado. O sea, han movido. Han estado parados en una posición determinada. El otro no va a poder combinar la situación jamás. ¿Mm? Bueno. No me acuerdo ahora quién era el otro que me habían preguntado. Pero... Eh... Lo iré contestando en la próxima clase. ¿Eh? Si... Si me lo hacen recordar de nuevo. O... Me acuerdo, ¿eh? Vamos ahí. Migiyashi. Sanchi Namai. Me acuerdo. ежí. ¿Eş. El otro no lo hacen por ofποen. Me acuerdo. Me acuerdo. No es simposo. No es milkajo. Preparando. Un empujero. Notado. Entonces... y todo entrenaremos firmemente nuestro corazón y nuestro cuerpo para dar espíritu y la muerte perseguiremos la verdadera significación del arte marcial de carne para que a su debido tiempo nuestros sentidos van a estar mejor con verdadero vigor procuraremos cultivar el espíritu de abnegación observaremos la regla de cortesía respeto a nuestros superiores y hasta en la verdadera vivencia seguiremos nuestros dios y las entradas verdades y cada más olvidaremos la verdadera virtud de la humildad y no es para el alto para servir y para poder no procurando otros deseos toda nuestra vida a través de la disciplina de karate procuraremos realizar la verdadera significación de yushin stop Seguimos. Sí.